El deporte volvía a entremezclarse a la perfección con las condiciones naturales que disfruta nuestra localidad. El mar, de nuevo, se convertía en ese tapiz para la competición, con una prueba ya clásica en los prolegómenos de la Feria de San Miguel. La travesía a nado Carihuela-Bajondillo nos cumplía ya 17 ediciones, en la que tomaron parte más de 400 nadadores protagonistas de esta prueba, que nos presenta la cara más épica de la natación, en pleno mar abierto. Sobre la arena, muchos nervios en los minutos previos a la pura competición. Era la cuenta atrás para ese momento en el que la adrenalina se desataba. 1.200 metros hubo que nadar, comenzando en la playa de la Carihuela, a la altura del restaurante Playa Miguel y finalizando en la playa del Bajondillo, junto al siringuito Bananas Beach. Nadadores de todas las edades y niveles dispares, porque lo importante era protagonizar esta bonita prueba, volvieron a unir, a golpe de brazada, ese mar virtualmente dividido por la famosa roca del paseo marítimo. Tras el esfuerzo, tras, por supuesto, una nueva cita con la superación personal, los participantes iban llegando de nuevo a la arena. Era el momento de coger fuerzas. Muy bien, muy bien. Estupendo. Además, ha ayudado mucho el agua. Estaba estupendo. No estaba fría, no había medusas. Hasta que no se podía pedir mejor. Estupendo. La verdad que es muy bonita. Me gusta mucho estar lago todos los años. Vengo desde Cádiz para hacer esta prueba, que aunque es corta y a mí las pruebas cortas se me dan regular, pero siempre vengo porque es mi favorita de las cortas. Súper bien. Todo ha sido muy bueno. Bien, está súper. Una experiencia chula. Emocionante. Muy bien. Me ha gustado mucho. A ver, yo he hecho todos los años esta travesía y me gusta muchísimo. Y no sé, a mí me encanta nadar en el mar y esta travesía me gusta mucho. Está bien. A mí me ha gustado. Pues muy bien. La verdad que siempre viene mucha gente y nada, hoy me ha sorprendido un poco que se ha ido todo el mundo del gorro azul. Se ha ido todos para la derecha. Como venía el mar de ese lado, se ha ido todos para allí. Pero yo he estado más listo que yo he ganado mi de estas y he dicho, se han ido muy para allá, voy para allá. Nada, y me ha salido bien. Pues la verdad es que me ha parecido bastante interesante. El viento, o sea, la marea venía bastante bien. Era bastante cómodo, menos al final que ha habido que lucharlo porque venía la marea en contra. Y hombre, es muy divertido. Siempre nadar con gente con y sin discapacidad y retarnos un poco más porque quieras que no, siempre supone un reto nada con gente sin discapacidad. Muy bonita, muy bonita la prueba. Sí, el agua muy tranquila y ha sido una experiencia muy bonita. Estamos pensando en repetir también los años que vengan para acá y demás. Pues muy bien, la verdad que es la segunda edición que participo. La primera fue en 2011 y nada, con muchas ganas y lo he pasado muy bien con los compañeros. Por cierto, que en este ambiente de deporte, toda una campeona, Carmen Balbuena, nadadora torremolinense, que no se perdió detalle de esta prueba y que ya contaba las horas para marchar al centro de alto rendimiento de San Cugat. Muy bonita, cada año que se hace, viene más gente, o sea, porque está bien organizado. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y el concejal de deportes, César Carrasco, se encargaron de entregar los trofeos a los ganadores en las distintas categorías, por edades, por superación y tanto en hombres como mujeres. Ha sido fantástico, además hemos tenido ahí un multicampeón mundial, que habéis hecho una entrevista hace un momentito. ¿Qué queréis que os diga? Es la verdad que es emocionante. Con la travesía a Nado, Carihuela Bajondillo, no hay duda, se ha firmado con todo un éxito. Una de las citas más esperadas y espectaculares del Torremolinos más deportivo. Y es que cuando el mar sirve de marco para competir, el espectáculo está más que asegurado.